¿Saben qué extraño de las películas de antes? Que los lugares donde vivían sí se veían reales. Esto justo se los mencioné con el video de A Good Girl's Guide to M. Y también lo estaba pensando, últimamente estaba viendo Kenan y Kel en Pluto TV y justo la recámara de Kenan es como, o sea, se ve como una habitación real de los noventas. O sea, desde todas las cosas que tiene, fotos, hasta los cajones como que con ropa así, o sea, se ve que es una habitación real a pesar de que sabes que es un set. Como que en un episodio en específico me estuve fijando mucho, o sea, porque la sala también, o sea, vean aquí todos los libros, las papas, la soda de naranja de Kel, los cuadros ahí arriba, o sea, como que se veía como si sí fuera una casa real. Y justo ayer estaba viendo Scent of a Woman, la película de Al Pacino, y tal cual, tal cual, así se ve una cocina, una casa, y no es que tenga que verse como que todo amontonado con miles de cosas, pero se ve como una casa que alguien realmente vive ahí. Por ejemplo, de este lado de la cocina tienes la estufa con el kettle, y luego tienes la taza, como que periódicos, cartas, los recibos que te llegan a la casa, miles, miles, miles de cosas hasta en el gabinete, o sea, está abierto para que veas que hay cosas dentro del gabinete, como que cosas reales, no nada más que están ahí puestas. O acá se ve en el pasillo como que este mueble con cosas, porque al final es como que una chava que tiene hijos, entonces obviamente hay juguetes, también están las llaves, el calendario. Yo sé que hay muchas cosas que tal vez no se usan ahorita en el 2024, porque son cosas que se usaban en los noventas, pero se ve como una casa real, con cosas reales. Y hablando de los años, entiendo que ahorita esté de moda en interiorismo, que todo sea mucho más minimal y así, pero ves cualquier serie, cualquier película de ahora, o de streaming específicamente, y se ve muy falso. O sea, yo veo esto, y entiendo que el contexto de The Summer I Turned Pretty es que es una casa de verano, no es una casa donde vivan, pero tú la ves y dices, es como un Airbnb, que nada más está como que lo básico para ir a dormir y listo, o como si fuera una casa muestra o modelo, cuando están los fraccionamientos nuevos y que te enseñan una casa para que compres el terreno. Bueno, así se ve. O sea, si le haces Zoom, es de que... O sea, para empezar, ¿quién tiene una cocina así de limpia? La verdad. Más con adolescentes, o sea, con mucha gente dentro de la casa, no es una sola persona la que vive ahí. Y es como, nada más tienes tres juegos de llaves, un letrerito, los libros ahí arriba que se ve que están sin usar, o sea, como que muy estratégicamente puesto ahí y no como si alguien lo estuviera usando. Y acá, bueno, ni se diga. Aquí este bote vacío, esto, ¿qué? La verdad es que no tengo ejemplos concretos para enseñarles porque no me acuerdo. Solamente me acordé de situaciones donde pasaron en una casa o en una cocina. Me acordé de The Summer I Turned Pretty y esta de A Family Affair. La película de Zac Efron y Nicole Kidman. Y se supone que aquí viven ellas y están cocinando y eso no se ve real. Esta es aquí. El bote este, o sea, está como random. Luego si te fijas, acá atrás es como... pues botes, pero como que botes que ya tienes acá en la mesa, entonces ¿por qué los repites? Y dentro de, es como todo muy ordenado y no... O sea, no, cosa real. No sé. Acá es como la misma escena, pero otro ángulo. Y, o sea, hay la tabla para cortar en medio, no cerca de ellas. Las papas ahí, como que... Nada más pusieron cosas para llenar la mesa y ya. Capaz yo vivo muy diferente, ¿verdad? O sea, no voy a decir que no hay personas que vivan así. Claro que sí. O sea, hay muchas personas que así viven. Tal vez no es mi experiencia. Pero lo que voy es que ahorita las casas en las películas y series actuales, específicamente las de streaming, se ven como si fueran casas muestra o un lobby de un hotel. O sea, si yo te digo, ay, este es en un pasillo de un hotel, me lo crees. O sea, esto no parece una casa. Porque no hay ni una lámpara, ni un cable, un tapete, un papel ahí, unas llaves. O sea, nada, no hay nada. Nada más está el banco, la mesa, con ahí unos de las cosas, estas las piñas del árbol de Navidad. Cuadros ahí random. Mientras que antes sí se enfocaban mucho en poner hasta fotografías de los mismos actores, como si fueran fotos familiares y mesas, papeles, libros. O sea, yo sé, repito, yo sé que ahorita está muchísimo más de moda tener ahí un espacio muy minimal y sin tanto como que mugrero. Pero pues como que ya se fueron a otro extremo. Aunque bueno, si hablamos de gente de dinero y sus cocinas, tenemos todas las películas de Nancy Meyers que están preciosas, se sienten cozy y quieres vivir ahí. Y por algo su película que iba a ser para Netflix estaba carísima. Porque ella sí, ella sí se enfoca en los sets, en las producciones. Pero pues sabemos que ahorita andan pagándole casi 100 millones de dólares a ciertos actores. Entonces, obviamente, el presupuesto para el resto de la película va a disminuir gravemente. Pero pues bueno, díganme si lo habían notado. Si creen que estoy en lo incorrecto o que piensan sobre este tema. Y si es la primera vez que me están viendo, no olviden seguirme para más videos como este.